¡Chao! ¡A mover! ¡A mover! Mueve... Hoy no hay que se le pide Mueve... Mueve... Recoñó mi... Que va a... A la... A la... A la... A la... A la... A la... Mueve... Que va a... Mueve... Mueve... No hay... En la... Sambian la... Mueve... Que va a... ... Mueve... Mueve... Al... ¡Suscríbete! 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 Ya no lo que nos haleased en el alma, me has Googado la gente a nuestro alma. Ya no lo que nos hayan. Marguerite a ver como, me has dicho que me estás encontrando. ¡Mira! 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 Oye ua ne oye ua Nene oye ua ne samadhe Oye ua oye ua Nene oye ua ne samadhe Ch'au haa Biêng bóramay Naki sumho Tuna puay Muwa Ua 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 ¡Cháy cháy! ¡Mu ơi! ¡Oye miên hoa soto nữ! Y... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya la la... Patea en tonja la... Minkra, minkra, ¡bamá! Bye, pidea, kia! Se nekot, keseh thai... Oh, gotea keseh thai ¿he? ¿No? No... Patea en tonja la... Hemos estado excesando, lo que hacemos es mi sueño Quedas la cruzada, la repetición de movemos Que me envieses el hume Quedas una primavera, lo que no lo restaba Quedas la cruzada, la reconociencia de la violencia ¡Suscríbete al canal! 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 Eeey Eeey Yeah Chup 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 El 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video a a y m a d Todos los que nos ayudan a darme a sufrir Quiero tener amor de la vida Quiero que nos ayuden a todos los que nos ayudan En el chile y en el penejón Quiero que nos ayuden a darme a sufrir En el corazón de los que nos ayudan a nadie Quiero que nos ayuden a nadie ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Múi oí ban bón, vinh bí oí ban a ho, bón hí oí ban que te pán a se a thay, manai con oí, oí que te pán a se a thay. Chira huat na vay oí a, niéng vay na, chira huat na vay oí a, chira huat na vay na, kwa le 매ña, pra kwa le le ich thak ae a lei, Zagp kwa le skew le ha, rí a lei, pra kwa le le ich, pra kwa le ue ca ae a lei, niín hong a phil jak anana tayspa kopulaj hyper kuii chennyxCI fieruz ba æ. Múi tao, gruh Höm, gruh AM, gruh AM Re'y onged surgeons. y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!